La instancia de jefes de bloque, liderada por la Presidente del Congreso de la República, Shirley Rivera, alcanzó consensos y definió los proyectos de orden del día para las sesiones plenarias de la presente semana. Para la vigésima segunda sesión ordinaria se conocerá en primer debate la Iniciativa 6043, Ley para Fortalecer el Mantenimiento y Construcción de Infraestructura Estratégica. Iniciativa 6026, ley que declara el 19 de mayo de cada año Día Nacional de la Comadrona guatemalteca. Discusión en segundo debate de la Iniciativa 6000, reformas a la Ley General de Cooperativas, y la discusión en tercer debate por artículos y redacción final de la Iniciativa 5272, Ley para la Protección de la Vida y la Familia. Además, en la vigésima tercera sesión ordinaria se conocerá en su primer debate la Iniciativa 5850, reformas a la Ley del Consejo Nacional de Atención al Migrante guatemalteco. En su segundo debate se discutirá la Iniciativa 6043, Ley para Fortalecer el Mantenimiento y Construcción de Infraestructura Estratégica, y la Iniciativa 6026, ley que declara el 19 de mayo de cada año Día Nacional de la Comadrona guatemalteca. Y se retomará la discusión por artículos y redacción final de la Iniciativa 5528, Ley de Conmemoración del Día Nacional contra el Acoso Escolar. Mientras que en la vigésima cuarta sesión ordinaria se retomarán los procesos de interpelación pendientes. Cabe resaltar que en cada una de las sesiones plenarias se ha incluido la elección de magistrados de la Corte de Apelaciones y otros tribunales colegiados de igual categoría y magistrados de la Corte Suprema de Justicia con base a la sentencia de amparo en única instancia dictada por la Corte de Constitucionalidad dentro del expediente número 1169-2020. La novena legislatura del Congreso de la República sigue trabajando para usted.